Las palmas arriba de todos los pulmieros Palmas, palmas, palmas arriba Tome todo el bloque, dice Pero son mis deseos las nociones de estelo Cuando te vuelvo a encontrar Estas en mis sueños y en todo mi cuerpo Y ya no puedo escapar Sigues atormentándome Con tu risa angelical Sigues en mi cuerpo y sé Que ya nunca más yo te puedo olvidar Como dice, a ver que se escuche Cuando yo te tengo cerca de mi cuerpo No me puedo controlar Vete, se me hizo de ser su dueño Solo tuyo y nada más Como escapara la pasión Que el deseo de tu amor me da Por no decirle que no A este tonto corazón que no te quiere olvidar La, 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 la Y canta pasión Y dice Imagino mis brazos, mi amor Cuerpo a cuerpo, toda para amar Entregándome el corazón Y los secretos de tu ingeniería Cada vez que te beses, mi amor Sin aliento, casi sin respirar Y decirte con todo, mi amor Y como a ti nunca podré amar Nunca te amar Como dice Es personal, dice Amanece otra vez Y tú no estás Lo sé Si mi amor me quedé En esta oscura soledad Dijiste que vendrías Pero no es verdad ¿Por qué? Tú me mientes por placer Que ríes de mi ser ¿Me imaginas que algún día Este tonto desperta Y canta, no te decís A ver Si lo sé Estás jugando a quererme Sin embargo yo Aún conservo aquí en mi piel El perfume que dejó tu querer Demuéstrame Que lo nuestro no es posible Y ni el tener Por amor Y verás que aún existe Un poquito de amor Entre los dos Un poquito de amor Entre los dos Y las palmas arriba De todos los cumbieros Palmas, palmas, palmas Palmas arriba Suena, minuto amor Como dice el dolor Ahora me pide Que yo me marche De tu vida Que eso le he sido Una mentira Para ti No sé qué hacer Es que mi mente Siempre está Y nadie otra Que me ocupe El primer lugar Tal vez Tal vez Debes estar Muy confundida Como dice Tal vez Otro por tu mente Y las palmas No puedo creer Esto es un sueño Esto es un sueño De lo que ahora Yo quisiera El que se la acuerda Lo canta Dice Es que te quiero Y es que te quiero Y no te dejo El amor Suena su mañana Como dice Yo mañana Se lo digo Que no la amo ya Le confieso Que en su sitio Ahora tú que estás He luchado Contra esa atracción Que ejerce Sobre mí He tratado De olvidar Sus ojos Pero no he podido Como dice Sabes que tu amor Voy a seguir a Mi porvenir No me importa esperar Porque junto a ti Voy a ser feliz Dice Yo mañana Sé muy bien Lo que tendré Que hacer Quiero darte Todo lo que tengo Si me sabes comprender Mírame a los ojos Dime quién me quiere Tú ya sabes De lo que yo puedo ser Una vez más Dice Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime quién me quiere Es como lo hago yo Tú ya sabes De lo que yo puedo ser capaz Y la palma Palma, palma, palma Es arriba ¡Cumbia! 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 Este tema dedicado Para todos los cumbieros De la vieja escuela Un saludo Para la dama gratis Pablo Lejano Perrito Que estás en Santa Ahí un saludo Esto lo grabamos En el 2008 Y suena así Escuchá Mírame a los ojos Ueba, 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 ueba Ueba, ueba, ueba Ueba, ueba, ueba Mírame a los ojos Letís Me has Y como dice, mira como estamos bien Yo con este ritmo nuevo le recordamos batiendo Para toda la gente que se estaba aburriendo Con este ritmo adicto le venimos a cantar A ver, Pablo sabe que soy tu amigo Te tengo que contar de lo que fui testigo Que estaba toda la noche cuando estaba tocando La vi a tu noviecita, cantando usted le dice Néstor, te tengo que decir Déjate de joder y no haga más pilombo Y la piba meñando la cola pa' abajo Dale meña pa' abajo, me dice, bajo te rombo Dale meña pa' abajo, me dice, bajo te rombo Una vez más Dale meña pa' abajo, me dice A ver, dice Salimos caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humor de qué? Muchos pulitos y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes, cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Y para todos los comidos Salimos caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humor de marihuana, salen por la ventana Muchos pulitos y ninguna Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes, cabeando en los pasillos Dejamos al barrio, sí, prendido No me la apuntes que los pibes están a tu voz ¡Cumbia! Como dice Y la guachata re piola y que lo que, sabes que mi amor es solamente para ti, tiene hasta manzana y que lo que, sabes que mi amor es solamente para ti, una vez más dice, salimos caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, un bot de marihuana, sale por la ventana, muchos culitos y ninguna plana, dejamos al barrio, prendido, encuentro los pibes caleando en los pasillos, dejamos al barrio, siempre pido, no me la cortes que lo que, escucha, y bailando y cumbia, palma a los pibes, palma a las pibas, todos los cumbias haciendo palma, 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 dice, mucho tiempo te esperé, me da igual que te querés o te vayas, Hoy me ama otra mujer, esa calma ni dolor, ahora tú vuelves arrepentida, pero ya es tarde, no quiero más tu amor, lo cantan los pibes, las pibas, dice, no te importó, todo lo que yo te amaba, No pensaste, lo que vayas a sufrir, la, 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 ya no quiero más tu amor, la, 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 si me ama otra mujer, ¿Y adónde está la palma hacia arriba? ¡Fueba! 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 Con Néstor, en bloque, en vivo, a manos arriba de los cumbielos, dice, son las diez, ya sé que no vendrás, Mi alma se te sangra dulcemente, usted sabe, porque sé, en este mismo momento, tú le estás fingiendo amor, Y es que no saltas un cornudo, si yo sé, que a él no lo querés, y rellegas cuando tienes que besarlo, Por capricho, por capricho, no estás más a mi lado, que imaginas, sé que tarde o temprano, tu corazón no mentirá, Mientras tanto yo, a ti te esperaré, para ponerte, volveré, tu alegría, y dice, sin que vas a llorar, Y que extrañarás mi calor, llorarás, y las palmas, palmas arriba, ¡Fueba! 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 ¡ Hoy se seca nuestro amor Y nadie lo podrá arreglar Mañana Y te vas y con tu adiós Se van las horas del amor Amada Dime qué pasó contigo Ahora que me das la espalda Te escondes al quitar tu falla Adiós, adiós amor Adiós Pero antes de marchar Dime qué vas a buscar Lejos de la habitación Te he cumplido Con sus frases Adiós, adiós amor Adiós Mañana al desertar A tu alma te abrazarás Creyendo que soy yo Pero no te dirán Bellas frases de amor Y las palmas Palmas ¡Gracias! 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 Hoy te di Después de tanto sin saber de ti Ibas con otro amor ¿Qué? Es que yo Después de todo lo que nos pasó Te quise saludar Te quise hablar Y no te guardar Y no te guardo Yo quiero que seas Como dice Pero mírame Mírame Comprenderás Pero mírame Una vez más No te riegue De nada Que nada vale ya Querer volver atrás Mas lo nuestro Ya terminó ¡Sigue! ¡Sigue! Quiero mandar un saludo El grande A la familia Ojeda Para mi tío Pronta recuperación ahí Aguanta la familia Acá lo envío mi fuerza Y seguimos con las palmas Arriba De todos los cumbieros Las palmas Palmas Arriba Dale tío Levantate perro Las manos arriba A todos los cumbieros Esto dice Una cinta En tus cabellos Una flor Próximo fin de semana Santiago de Tucumán Nos vemos Canario En tu palcón Planta el sol En la mañana Y el que no salta Se pone la borra Saltando Una calle Que se va Y el que no salta Y el que no salta Se pone la borra Y el que no salta Solo quiero Ser tu dueño Como Alice Y mi amor Que en busca de ella va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara Tranquilidad ¿Y adónde está la palmas Arriba? ¡Espera! Goy a ver, la palpa No importa ni el dolor Que se van sin ¡Nos vamos! Esto dice, escuchá Estoy buscando un amor Y que se escuche Que me sepa compre Y las palmas, palmas arriba Que me dé su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo Sin saber qué hacer Ando buscando Y yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer que no me debe estar Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontrará mi amor Dice, ¿dónde estás corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás mi amor? Quiero verte Esta la conoce, dice, escuchá Estoy muy triste, no puedo dormir Pensando en el amor que yo a ti no te vi Quisiera saber dónde estás Para que te metes otra oportunidad Y me pongo a analizar Pensar que estabas contigo y ahora no estás Estoy tan solo aquí Estoy tan solo aquí en la habitación Y lleno las cartas que tú me escribías Mi amor Estoy tan solo aquí en la habitación Y lleno las cartas que tú me escribías Esto suena así ¿Esto suena así? Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle en mar Hoy llegó un poco más tarde, nadie la pasamos ¿Y a dónde están las palmas arriba? Se cerró sola en su cuarto, y a la hora de cenar La cena se frío en su plato Para mi hermano Román, feliz cumpleaños hermano Dice, dígela que... Dígela que... Dígela... Que se escuche más fuerte, a ver... Nadie más que ella va a saber curar que... Toda la tristeza del amor... Dígela... Que está sufriendo... Alguien no la quiere más... Afuera es tan común llorar... A un amor cuando se va, se va... ¡Muchísimas gracias, pasión! ¡Yo, yo, 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 yo!